Perfecto ¡Ay, cómo te vas y me dejas sin esperanza ninguna! ¡Ay, cómo te vas y me dejas sin esperanza ninguna! ¡Lucerito de alto cielo, primo hermano de la luna! ¡Ay, cómo te vas y me dejas sin esperanza ninguna! ¡Dime lucero tú que la viste si me encontraste pensando en mí! ¿Cómo estaba alegre? ¿Cómo estaba triste? ¡Dime lucero tú que la viste si me encontraste pensando en mí! ¿Cómo estaba alegre? ¿Cómo estaba triste? ¡Dime lucero tú que la viste si me encontraste pensando en mí! ¡CINGE MENTE DE CASO DETECLAIDO! ¡Lucerito de alto cielo, préstame tu claridad! Ay, lucerito de alto cielo, préstame tu claridad Para nubrarle los pasos a mi amante que se va Ay, para nubrarle los pasos a mi amante que se va Lucerito de alto cielo, préstame tu claridad Ay, para nubrarle los pasos a mi amante que se va Dime, lucero, tú que la viste, si me encontraste, pésame en mí ¿O estaba alegre? ¿O estaba triste? Dime, lucero, ¿dónde está en mí? Dime, lucero, tú que la viste, si me encontraste, pésame en mí ¿O estaba alegre? ¿O estaba triste? Dime, lucero, ¿dónde está en mí? ¿Dónde está en mí? ¿Dónde está en mí? Dime, lucero, tú que la viste, si me encontraste, pésame en mí ¿Dónde está en mí? Dime, lucero, tú que la viste, si me encontraste, pésame en mí ¿O estaba alegre? ¿O estaba triste? Dime, lucero, ¿dónde está en mí? ¿Dónde está en mí? ¿Dónde está en mí? Dime, lucero, tú que la viste, si me encontraste, pésame en mí Gracias por ver el video.